Mamá, me he cuidado sin pan. Qué mal angelito, ya sé. Sí que no sé, el pan a tu estupido, primito. Ey, sobrinito, serías tan amable de darle tu pan a mi... Querido pan a mi angelito. Lo siento señora, no me queda más pan. Pero yo veo mucho pan ahí. No sé de qué me está hablando, bella dama. No veo usted que el pan ya se acabó. Pues se ve que estás bien tounto. Perdón, me pase de gracioso. No te preocupes, al final he conseguido este pan sin tu ayuda. ¿Y ahora qué les paso? Quitarlos de encima pajarracos, fus fus fus. Ayuda por favor. Pero serás... Bueno se me cuida primito, me tengo que ir a hacer unos recados, adiós. ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Bruh!